Capacitar a aquellos profesionales que se desempeñen en áreas productivas, de servicios o educacionales y actualizar sus conocimientos de estadística. Es el objetivo del diplomado en estadística aplicada dictado en la Universidad de Concepción. A través de una clase cero, los interesados en esta área pudieron conocer los ejes de este programa que les otorgará la habilidad de planificar, procesar, analizar y tomar decisiones en base a un conjunto de datos provenientes de fenómenos reales. El diplomado tiene una duración de seis meses y está dirigido a profesionales del sector productivo y de servicios en general, quienes deben poseer una formación básica en matemática con conocimientos generales de estadística. Nosotros hemos tenido una gran cantidad de alumnos en las versiones anteriores que provienen de muchas áreas, empresas forestales, retail, área educacional, incluso médicos hemos tenido, sociólogos en nuestro diplomado. Y todas estas personas en su área de desarrollo han podido adquirir las habilidades para tomar decisiones, para tomar decisiones que están basadas en información. Para eso ellos han aprendido cómo recolectar esta información, cómo procesarla, cómo analizarla y cómo después comunicarla. Para más información pueden visitar el sitio web www.formacionpermanente.udec.cl o escribir a formacionpermanente.udec.cl